Buenos días a todos. Vamos a comenzar este encuentro del Grupo de Ciencia y Tecnología de Superficies, CEITES, y lo primero daros la bienvenida y presentarme yo mismo. Soy José Ángel Martín Gago, profesor de investigación y ahora también el director del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y mandador de esta sesión. Una sesión que es muy interesante porque primero tendremos al profesor y seguidamente a la profesora Asunción Fernández en temas completamente o relativamente diferentes, pero que se complementan muy bien. La verdad es que promete que va a ser una hora de ciencia muy intensa y de tecnología avanzada. Lo primero que quería deciros es para los que no lo hayáis, es que desconectéis vuestros micrófonos y si es posible vuestras cámaras. Solo cuando tengáis que hablar, pues planteáis en el chat vuestras preguntas. Y antes de comenzar, quería también hacer una pequeña publicidad. No sé si puedes ponerme la siguiente transparencia, Ramón. Como todos sabéis, durante mucho tiempo un libro que se llama Capas delgadas y modificación oficial de materiales. Este libro se editó hace muchos años, la primera edición, y tuvo muchísimo éxito. Es un libro grande en el que está todo. Es una biblia, así decirlo, tanto del crecimiento como de la caracterización de materiales y láminas delgadas. Ahora tenemos una segunda edición revisada, actualizada por los tiempos, porque de la otra había muchos años, y lo recomiendo a todos como parte esencial de la formación de estudiantes, incluso para tenerlo en un libro de consulta. Sabemos que hoy en día está todo en internet, pero también está bien tenerlo en papel, en un texto físico que podamos distribuir. Bueno, y dicho esto, yo creo que vamos a comenzar la sesión. So, now I change to English, because it is my pleasure to welcome Professor Stefan Lucas. He is full professor at the University of Lemur in Belgium, and he has extended his base in material science to nuclear medicine and radiobiology related to particle therapy. He is currently teaching and doing research at University of Lemur in relation to life science or medical science. He is author of around nearly 200 publications and 14 patents and 14 patents, and he founded, he found some companies like IBA, Innovative Coating Solutions and Anaptision. ICS is a company specializing in the development of innovative process and coatings based on low-pressure plasma in order to treat 2D and three-dimensional parts, but it also service plasma process and thin film growth simulations, which are the topics of this seminar. So, Stefan, thank you for being here and please. Thank you. So, hello everyone. I will stop my video and I will share my screen and I will start with the presentation. Is everything okay? You see my screen? Yes, everything is fine. Thank you. So, what we are going to do in the next 25-30 minutes is to talk about numerical simulations and if you look at the website of Nature Portfolio, it is said that numerical simulations is kind of a calculation that runs on computer. Do you see my pointer? Yes, we do. Okay, thank you. So, numerical simulation is calculation that is run on a computer following a program that implements a mathematical model for physical systems and actually numerical simulations are required when the physical stuff that you want to describe are too complex to provide analytical solutions and so you need numerical simulation. So, if we think about low-pressure plasma processes, obviously this is kind of a complex process and this is why we go into numerical simulation because it's quite difficult to describe that with analytical solutions. But that's not only the reason why we go to numerical simulation. Another reason is sustainability. Actually, sustainability is meeting our own needs without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. And if you think about numerical simulation, it's kind of a durable process that doesn't generate any waste except maybe some heat. It's not harmful for employees, especially if you think about ugly chemical reagents. It's quite a low investment in operational costs, especially if you have simulation tubes that run on a very small PC computer like the one I'm running now. And with respect to research and product development, it actually reduces development costs and time because one can evaluate in parallel. For example, in terms of plasma deposition, one can evaluate in parallel in different deposition conditions to set up properly and immediately the quarter. So, I understand that what I'm going to show here or one of my main argument is that numerical simulations can be done in advance and not only afterwards trying trying to tackle experimental observations. So, this is sustainability. It's very good for the environment, but believe it or not, actually, it also has some impact on social and economic resources. Who am I to say that as it was written on professor or it was said at the beginning of this presentation, I'm professor at the University of Namur. I created also the company ICS a couple years ago, which is doing job coatings and also selling numerical simulation software for low temperature or low pressure plasma deposition. But I'm also, and funny, but I forgot to mention it. I'm also the chief research officer of the chief research officer of a big company, which is IBA. It's 1,200 people manufacturing accelerators for the purpose of treating cancer by proton therapy for the purpose of doing diagnosis and cancer treatment by producing radioisotopes and also sterilizing medical devices. In both ICS and IBA, we are doing numerical simulations. And in addition to describing a physical system and to have some impact on sustainability, it also has impact on other things which are sometimes surprising, which is talent attraction. When we advertise that we are doing numerical simulation, actually, it's something that speaks to young people, especially employees or customers or partners and investors. And this set was quite a big surprise for me for the last years. And obviously numerical simulation mitigates risk as well, especially in terms of emission waste, but also stakeholder concerns and also regulations. Because when you are running a company, you obviously have to deal with regulations and it's well advised and it's very good to prevent any bad things related to regulations, if you can simulate that. And obviously it can also improve the current catalog and find new developments and find new growing markets. But it also for you guys who are working in universities on the research lab can provide nice ideas for new architecture of coatings, for example, and a couple of things like that. So there are plenty of good reasons for doing simulations. And if we come back to the purpose of this lecture, I'm going to discuss a bit about the usage of virtual culture for by fast computer modeling algorithm. So if one want to simulate the deposition process using low pressure plasma, you have to deal basically with as a neutral particles always charged particles. Conceptually, the idea is quite simple is that you have to compute the nature and amount of neutral particles and charged particles in the gas phase in such a way that you can derive what are the species being traveling down to the sample, what are the fluxes and what are the energy and angular distribution while they are condensing on the substrates. You can do that for neutral particles and or for charged particles. Then afterwards, you can grow a film by using methods which are kinetic Monte Carlo simulations, for example. For the neutral phase, neutral plasma phase, you use DSMC simulations. You need to know what are the elastic collision cross sections. And if you have to deal with charged particles, obviously, you have to complete the evolution of the electric field. And in that case, you may use particle in cell Monte Carlo simulations. And so, those are the really basic principles that we have to know. If you want to do film growth simulation, you have to know what is condensing, what are the flips, what are the energy and angular distribution. Obviously, if you want to add or to play with PECVD with monomers like HMDSO, TMDSO, silane or whatever, you have to add a bit of complexity, which is kind of a fruit model that includes reaction rates and main chemical pathways. But those reaction rates and main chemical pathways are valid for both the gas phase and surface reaction occurring at the sample surface. So, this adds a bit of complexity. But you find quite good algorithm in the literature to deal with that. And in order to illustrate that, I will make a demo of our software NASCAM. Actually, NASCAM for virtual coater is being developed by the University of Namur and is nowadays being sold by the company Innovative Coating Solutions. So, let's have a quick demo. And hopefully, I'll be able to run it without big issue. I have this stuff which is in the middle of my way. Anyway. So, this is NASCAM. And you will see that the case is quite quite simple. The case we are going to study is quite simple. You see here on the top right, actually, a cross-section of an indoor scale-like coater. You see the scale here is 0.7 meter. And so, you have one magnetron which is placed here and one magnetron which is placed there. I have a sample here. So, this is a cross-section of the magnetron and the magnetrons are rectangular. It's about 8 centimeters over 30 centimeters. And samples are placed here. Okay. And the sample is moving from here to this place. So, the first source that we have here, actually, it's a source which is sputtering titanium. It's pure titanium. It's not metallic because we said that the flux of oxygen or the composition of the atmosphere and the discharge with respect to oxygen is zero. We have the second magnetron, which is over there. And over there, actually, it's going to be aluminum. This is what we selected. And what we are going to do is to perform a deposition at 0.5 Pascal, which is the working pressure. So, the general principle is the following. So, we have here one magnetron. We start here. And the magnetron, actually, it's virtual material. In this case, titanium. And we compute the energy, the flux, the energy, and the angular distribution of the spaces which are condensing on the sample, which is moving from this space to another one. And so, what we did is that we divided that movement in actually 15 steps. The substrate is rotating at 1 rpm. We do half a turn. So, it's about 30 seconds. So, we are going to do the simulation for a process duration of 32 seconds. So, I believe that you got the message here. It's quite simple, conceptually at least. And so, what we did at ICS is that we developed very fast algorithms to compute, as I mentioned, for each segment here, the angular energy distribution and the fluxes. So, I'm going to do it here. I run it. Path done. This is over. Which means that for those who knows what is Simtra, it's just like if we did one Simtra simulation for each segment here. So, after that, we can generate the project that will be the input of NASCAM. So, you see here, there are 15 segments. And we can run NASCAM. And for those who knows, NASCAM is the traditional way. And so, you see here, this is the segment number two or the layer number two. So, let's have a look actually to the results. So, this is just a module that computes the flux. And we can simply look at the fluxes. So, while the sample is here, actually, you see that the flux coming from this target is quite high, and then it decreases while the sample is moving, and then it will increase with respect to the position, with respect to this target. Now, a lot of people in the room are quite familiar with magnetransfertering. And think about the situation. Actually, when you are facing here, it's just like if you were doing normal deposition. The green line is perpendicular to the substrate. So, this is normal deposition. But when your sample is moving there, what's going on is that you have GLAD glancing angle deposition. And actually, when those industrials who are building up such machines with such a movement, it's plenty of glancing angle deposition during the deposition, which is quite interesting for guys like us who are dealing with that within our laboratories. So, let's have a look. Okay. So, the simulation is over. So, we've done 15 layers. Remember, 15 layers for a 32-second deposition. So, it's almost a digital twin. And I'm here on the small, stupid computer with the i7 processor running at 2.4 gigahertz. So, this is not a big deal. So, it's quite easy to have that as a digital twin. Now, if we look at the chemical composition, it's obvious. Okay. So, we have the titanium and then we have the transition for the last layer. And we can also look at the final composition or final configuration of the coating, as you see here. And actually, if we look at the interface, what we see is that we have some GLAD here. See this direction, and then we have another direction over there. So, this is what we predicted, actually. And we also see that the interface is quite rough and quite porous. And therefore, we are going to have some weak points over here. Now, industrials are saying, okay, good. But actually, we never work like that with one-fold rotation. Most of the time, what we do is two-fold rotation. Okay. So, let's do the simulation. And for that, I'm going to load, actually, the results. So, you see here now, we have that picture. And what I do is that I can switch from... I can switch from single rotation, which is the case that I run in front of you, to double rotation. And so, with the double rotation, actually, we have a radius of about five centimeters, which is rotated, rotating at four APM. And you see here, the sample, which is rotating while moving across the chamber. And so, once you have that, and you understand that, actually, it's quite easy to predict that here, this is going to be glad with respect to the source number one. There, there will be basically no deposition with respect to the source number one, but deposition coming from the source number two, and so on, and so on, and so on, and so on. And then, if we look at the, actually, the final chemical composition, it has nothing to do with the original one with the single-fold rotation. And same for, actually, if you look at the structure here. So, you have a morphology here, and then you have deposition, which is related to this bump here, and then another one, and then another one. And so, those kind of, I would say, simple algorithms that are embedded within a computer simulation, which run a single PC, can be very, very valuable tool to understand, actually, the process you are, you are running. Now, let's come back to the presentation. Oops. Okay. And once you have run the process, and you've got your film grows, actually, uh, it would be nice to evaluate the properties, like the electrical properties. So, once again, you can find in literature, uh, uh, algorithm to, um, to program or to implement, so that you, you evaluate the, uh, chemical, sorry, the electrical properties of the coatings. Also, the elastic properties, mechanical properties, the thermal properties, the roughness, porosity, some things that we know, uh, we have been working a lot with, uh, Alberto, uh, uh, on, on the topic, SISIC, the optical properties, and also the color. So, now let's talk about some properties of the things that has been simulated, uh, with, with the virtual quarter. And yeah, by the way, we are looking for collaborations for setting up general models to evaluate properties. If you have some ideas, please feel free to contact us. Actually NASCAM is an open stuff. You can open program. You can, uh, program your own plugins that will be attached to that, um, uh, software. Okay. So let me illustrate the evaluation of properties with respect to plasmonic. I believe that plasmonic or plasmonic, I believe that everyone in the room knows what is plasmonic. You know, those kinds of things, uh, that this kind of coatings that have small features. So that one, um, uh, a wave, an electromagnetic wave, like, like light in the visible range interact with those, the features will actually may actually interact and give rise to collective oscillation of electrons or, uh, special diffusion and, uh, special reflection and things like that. So plasmonic has, um, impact, I would say, in colors, decorative coatings, sensing, uh, in diagnostics and spectroscopy. And one of the question we had is that, is it possible to produce coatings with a bright color that doesn't depend on the viewing angle? So there, that was actually a challenge that was asked to the university, obviously having in mind practical and, or business applications. So we, we went with the following structure, the following, what we call model design, which is actually you have a substrate on which you deposit a mirror layer. On the top of that, you have a structure, which is composed of dielectric and, uh, dielectric, but within which you have nanoparticles, metallic nanoparticles, which are embedded. So this is, for example, copper nanoparticles, silver nanoparticles, and copper nanoparticles. And eventually, possibly on the top of that, you have an anti-reflection coating, but this is silicon nitride. And most of the particles are as made in silver or in copper. Now, if you think about that structure, you can vary plenty of things. You can vary, for example, the way or the density of the nanoparticles, whether it's copper or silver, you can vary the physical dimension, the diameter, you can vary the interdistance in between the nanoparticles. You can vary the spacing layer, we call it here, in between one layer of nanoparticle with another one and so on. And actually, why are we working with nanoparticles in the form of layer is that the whole structure nanoparticle dielectric is produced in one step by magnetron sputtering. And this is why we play with nanoparticles, which are in the form of deposited layers and not mixed or totally distributed into the dielectric. But this is done purely by magnetron sputtering. It's a mixture of normal deposition and gas aggregation technology. So just to say that we don't have to be very clever to know that there are plenty of possibilities. And if you are willing to investigate what are the potential colors this type of stuff can generate, you will definitely have to have simulation tools in order to predict it. And this is actually what we were doing. So we were doing the position simulation by our virtual quarter software. But in order to evaluate the optical properties of that such a structure, actually, you know that effective medium theory is not appropriate because of the size of the particles with respect to the incident wavelengths, but also because of the potential coupling of all those nanoparticles in between each other when a wave, an electromagnetic wave is propagated into the material. So what we did as a plugin, we created an optical plugin based on a DTD simulation. And actually, the coating is divided or is meshed into small cells. And for each cells, we actually solve the Maxwell equation while the wave or the electromagnetic wave is being propagated versus time within the coating. And so for that, we compute, we are able to compute the magnetic and electric fields. And then by another technique, which is auxiliary differential equations, we are also modeling the optical indices like the one for titanium oxide, for example, or for silicon. This is an example of glancing angle deposition. So you see here the structures that actually we saw on the cover of the book that was presented just before my lecture. But this is actually silicon being deposited on patterns. I don't know if you see here, but there are blue spots which are tungsten. And this is silicon being deposited in glancing angle deposition. And even so, it's not purely metallic. When the wave is transmitted through the structure, you see here that actually the electric field is impacted because of diffusion along the columns, but also because of the interactions in between each columns. Okay, so to come back to our business, this is the technique that we use to compute the optical properties of such a novel design. And so there are a couple of parameters that we find here. We modify the number of layers on the particle radius, inter-distance, and on the particle material, we run the DTD simulations. And this is a space of color that you can address. So you see, you can go from something like red to something like green and going through different colors, especially the yellow here. And this is for the silver material. You see, all the blue points is for the silver and for the red ones are for the gold. And actually, what we did is that we took the deposition conditions as simulated, including the optical properties of this point here. And then we went to the lab, and we tried to do it. So this is a top view of a sample. You see here the nanoparticles. Actually, this is silver. This is a cross-section. This is for one layer, but you see here a silicon nitrite and the nanoparticles here and then silicon nitrite. And this is a deposition of a glass coverslip. So we have first a layer, a reflective layer, which is silver or chromium. And then we grow that structure with three layers of diatric and nanoparticles. And if you look at the color, this is yellow. It doesn't have any titanium nitrite as a gold. And if you rotate it, or if you change the angle of observation, actually you see that the color doesn't change a lot. And it was possible to do that simply because we did simulations in advance in order to properly select it, to properly select the deposition conditions. I will stop with a very last example, which is related to titanium oxide. And I entitled my slide, yet another thing about titanium oxide. So titanium oxide has been widely studied for, I would say, ages. And it's probably going to be studied in the future as well by plenty of researchers. And you all know that titanium nitrite, sorry, titanium oxide may have different properties, especially if they are crystallized in anathase or in rutile, rutile phase. Several papers which are related on the following question, how to produce anathase or how to produce material crystalline phase in different deposition conditions. And especially if you change from one vacuum chamber to another one. And one of the key parameters that was proposed in the literature, in order to try to understand and in order to predict what you have to do, is to use the concept of normalized energy flux, which is the total energy received by the growing film during the deposition, divided by the number of metal atoms in the coating. So it's expressed in electron volt per atom. So basically what you have to do is that you have to be experimental. If you want to measure that, you have to be equipped with a thermal probe. So you measure the energy that your sample is receiving. And you do some RBS with the from-bite scattering in order to evaluate how many titanium or how many metallic atoms you have into your coating. But obviously you can use also the virtual quarter to try to assess that amount. So in the former time, five, six, eight years ago, I don't remember exactly, we had a combined study between University of Namur and University of Mons about titanium oxide, trying to find out if we do deposition in their quarter in Mons or in our quarter in Namur, do we get the same results with respect to the crystalline structure and morphology of titanium oxide proteins? So what we found out is that you see here as a normalized energy flux, is that when you go higher than 1500 EV per atom, actually you switch from structure from a microstructure, which exhibit as a columns to a dense microstructure. And that was the case for both UNAMUR and UNAMUR. Even so, all the coatings that were produced were in ANATAS phase. And then there was another paper published still by the same team, mixture of University of Mons and University of Namur, who said that, okay, guys, if you go higher in the term of the normalized energy flux, you can switch from ANATAS here to RUTIL. So you see here, discharge or deposition of titanium oxide being made in DC, 800-watt unbalanced, balanced, 800-watt balanced, and then high beams, you have the normalized energy flux, which is increasing. And here we are switching from ANATAS to RUTIL. So basically, if you stay below 1500, you are going to have a colonized structure. If you go higher, you switch to a very dense structure. And if you go even higher, you can change a crystalline structure and move from ANATAS to RUTIL. Okay. What if we have a machine which can do only DC magnetron deposition of 800 watts in unbalanced modes? And we want to produce RUTIL without changing, without heating of the sample, for example. This is a kind of challenge I've given to Loris Chave, a student here. The question was, is it possible to use a DC discharge and produce RUTIL only titanium oxide without heating? And he understood the question. He went through the literature and understood also that to do that, you have to reduce the flux while giving the same average energy per metallic atoms, so that the normalized energy flux will obviously increase a lot. And so what he did is that he did that in simulation first, and he took this geometrical description of our two inches mantis deposition chamber. So you have here a two inches magnetron, and here you have the sample, and actually computed discharge and the titanium oxide formation. And having in mind that he has to actually reduce the flux while not changing the energy of the incoming species, what he did is very clever. He inserted grids, grids between the source and the sample. And depending on the thickness, actually those are simple grids and you can stack them. Okay. And if you twist them, obviously you can change the flux going through, but you have a very little impact on the energy. And so actually you see here, so this is a grid thickness, and you see here actually the flux, which is reduced, while the average titanium energy absorbed on the sample, which is there, is kept more or less constant. And so he did that. If you have basically no grids, actually what you are synthesizing is mostly anatas, but if you are just putting that very simple device and you operate the discharge condition in exactly the same, is a discharge in exactly the same conditions, actually you produce retie, which is quite interesting. And together with him, we find a pattern for that. And with that, I will stop here. I hope that I convince you that numerical simulation is now possible. There are very good algorithms in the literature that can be put together in pieces of software, but think about that. We should try to promote to use it in a predictive way and not only to explain what we observed experimentally. And I found out that actually doing numerical simulation is good for sustainability as well, but also it's very good to attract and return talent and to develop business. And with that, I will stop my presentation here. Thank you. Thank you very much for this interesting presentation. And well, now if there are questions, so you have to raise your hand or to write them in the chat. In any case, I would like to ask you something. What about artificial intelligence? You know that now is growing a lot. Is this kind of technology or this kind of knowledge important for the definition of what could be used in your system? Yes. Within artificial intelligence, you have a branch which causes machine learning, right? So you want to do machine learning, for example, you want to use a digital twin to try to predict what's going on or to follow the process parallel to the real one in order to detect anomalies. And those machine learning algorithms are working quite well, but they need a lot of data. Yeah. And one way to generate those data is actually to use simulations to generate new data sets. Yeah. That was my question. In fact, it can be used the simulation that you are providing or doing feed for these programs or machine learning and all that. Exactly. And so the idea is to produce whatever it's called artificial data sets or synthetic data sets and to mix that with real data sets in order to train a machine learning algorithm. And so definitely this is possible. By the way, guys, if you have ideas, I volunteer to write a proposal about that. It's a very interesting topic. Yeah. I think Alberto Palmeiro has a question if you want to. Sure. Yeah. Hello, Stefan. Thank you very much for the wonderful presentation. I have a small question about something very interesting you mentioned in your presentation about the normalized energy flux. Yeah. Because you calculated with the dust dump, which is something very interesting. But I would like to hear your insights about how the normalized energy flux may influence the atomic mechanism during the growth of the film. How do you think it affects? Well, you are completely right. I mean, I had only 30 minutes to discuss about that, but you are completely right. First of all, there is a basic assumption with respect to the usage, I would say, of the concept and simulation like NASCAM is that NASCAM doesn't simulate the flux of photo. Okay. Normally, in the normalized energy flux, you have to integrate all the sources of energies that is impinging the sample. Because if you use a thermal probe, actually, you get also the components from the light being emitted by the magnet. Okay. So we assume that that components is constant. Okay. It's something. Second, well, one of the aspects of that components is actually heating up the sample, right? And if you combine that with, for example, if you are strongly unbalanced, even so it's DC. If you are strongly unbalanced, you have also some energetic bombardment during the deposition. And that indeed have an impact on the diffusion, on the defect for creation, and a couple of things like that. And so it's just the beginning. We don't take into account yet everything. Okay. But, but the trend is there. Let's put it that way. Thank you. Okay. Thank you. And Ramon, do you want to ask something? Yeah, just a very short question. Estefan, thank you very much for the, for the talk. It was really brilliant. I was just wondering, in the, in the demo that you were showing about this half turn, is this just because of the demo you want to show today? Or is just a limitation in the code or in the sense like, can you do a complete turn or multi-layer structure? No, no, no. It's just for the demo and so on, but we can do complete turn and we, you can, you can switch on, you can do what we call segment or stacks. For example, you can do a deposition of, I don't know, suppose that you want to deposit chromium as an adhesion layer and to deposit chromium as an adhesion layer. It needs 25 turns because you have, you have to achieve 100 nanometers. So you do 25 turns, you simulate that. And then the output of that is going to be as a substrate, the input of the next one. Next one may be a chromium nitrite and you do it as well. And then you may, you may go for carbon or DLC or things like that. No, no. So we, 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 we do a complete physical process. I was thinking that was, that was right. You know, I'm, I'm a really big fan about this, uh, virtual culture and, uh, and also that they use as a predictive tool, as you, as you said, in order to, to avoid, uh, most of this trial and error approach that we, we're still, we're still doing and even to, to discover new, new materials. So, I mean, I think that the combination with, uh, as, uh, with, uh, was saying before with some, uh, libraries or some combinatorial analysis, that will be just great. And please put me in, in the list for that, that proposal that you would like to write. I really would like to join in. I mean, I'm, I'm really, 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 uh, interesting about that. Okay. Thanks. Thank you very much. Okay. Thank you very much. If, uh, there are not other questions, I think we can proceed. So, thank you a lot. And, uh, just, uh, thank you. Thank you. Thank you. Virtual Club. Virtual Club. Yeah. Yes. So let's continue now. Bueno, vamos a cambiar a, otra vez a español que nos resultará más sencillo a todos. Y bueno, ahora es un placer presentaros a... No necesita presentación porque la conocemos todos. Y, pero bueno, dejarme leer su currículum en investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Ciencias de Materiales de Sevilla, donde lidera el grupo de materiales nanostructurados y microestructuras. Sus actividades de investigación se han centrado principalmente en la química de nanomateriales a fin de controlar la síntesis de nanopartículas y películas delgadas nanostructuradas, así como aplicar técnicas de caracterización microestructural para el estudio de materiales en la nanoscala. Trabajó en los campos de fotocatálisis, almacenamiento de hidrógeno y deposición por pulverización catódica de películas delgadas y de cubrimientos. En los últimos años ha trabajado en el desarrollo de catalizadores y soportes para tecnologías de hidrógeno, incluyendo su almacenamiento de combustión catalítica y el desarrollo de cubrimientos catalíticos. Actualmente está investigando la fabricación bottom-up de películas delgadas nanostructuradas mediante pulverización catódica, asistida por plasmas de helio y otros gases ligeros. La fabricación de películas nanocompuestas, sólido gas y sus aplicaciones en diferentes campos es un tema innovador en el que es pionera y del que nos vas a hablar hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí, escuchamos bien. Vale, voy a compartir, ¿vale? Modo presentación, ¿vale? Sí, si veis el puntero, perfecto, ¿no? Tiremos el ratón, sí. Eso es, vale, pues en primer lugar muchas gracias por organizar las jornadas como siempre y bueno, pues estoy encantada de contaros un poquito hoy lo que estamos haciendo en esta línea de fabricar lo que llamamos películas delgadas nanocompuestas sólido gas por pulverización catódica y lo que, bueno, en la charla anterior Estefan ha explicado todas las posibilidades que nos ofrece la simulación para entender estos procesos, especialmente el mass neutron spatering es una de las técnicas que el mass utiliza y yo me quería enfocar un poco más en lo que nos están aportando técnicas de caracterización de microscopía electrónica avanzada y análisis IVA y para ello voy a utilizar como ejemplo estos materiales nanocomposites sólido gas en los cuales, en el camino para desarrollarlos, hemos tenido que sacar todo el máximo partido de las técnicas de caracterización, es decir, hemos tenido una charla de simulación, yo voy a hablar más de caracterización, de herramientas de caracterización a nivel microstructural, pero lo voy a ilustrar con un ejemplo particular de estas láminas que crecemos con gases ligeros, principalmente helio. Lo primero es, por supuesto, dar las gracias a lo que yo voy a contar, es el resultado de un trabajo de colaboración desde nuestro grupo de investigación y muchas colaboraciones, hemos hecho incluso simulaciones con Estefan, con Alberto y con Rafa. Esto es un trabajo que yo voy a resumir, pero que involucra realmente pues un conjunto de laboratorios que hemos ido poquito a poco avanzando en desarrollar esta idea de tener un método bottom-up versátil que nos permita fabricar estos films nanoporosos que pueden estabilizar nanoburbujas por magnetron spattering. Lo primero que reportamos, las primeras capas que reportamos que funcionaban, que nos daban esta capacidad de generar gases atrapados fueron unas capas de osinituro de silicio en las que por primera vez nosotros encontramos la posibilidad de atrapar burbujas de neón. Para nosotros aquello fue un poco como algo que apareció por ser endipia, realmente queríamos hacer, estábamos trabajando en capas de osinituro de silicio por sus propiedades mecánicas y utilizábamos magnetron spattering reactivo con mezclas de nitrógeno a argon. Es lo convencional, el argon es el gas convencional del spattering y si se hace reactivo se mezcla con nitrógeno, oxígeno. Nosotros trabajamos varias condiciones y en una muestra en la que se trabajó con nitrógeno puro, sin argon, en el microscopio electrónico se detectó en el microscopio de barrido, detectó nuestra compañera Mari Carmen en el SEM, unos poros muy redondos que nunca habíamos visto en las capas de magnetron que normalmente fabricábamos y paralelamente nos llegaron unos resultados de ramas de una colaboración con el Instituto de Espectroscopía en Moscú, eran otros tiempos, y ellos decían que esta capa, la capa crecida con nitrógeno puro en estas condiciones tenía nitrógeno molecular. Al principio pensábamos que sería de la celda de medida, pero cuando vimos las extrañas porosidades en la capa empezamos a pensar en la posibilidad de que realmente hubiera nitrógeno molecular atrapado en aquel momento, tampoco éramos nosotros grandes expertos y empezamos a ver que realmente por métodos de implantación, trabajando con iones de alta energía, de más alta energía, que la que nosotros teníamos en nuestro magnetron se podían implantar y existía algunos trabajos encapsulados en encargar con nitrógeno determinadas láminas o superficies. A partir de aquí necesitábamos seguir avanzando y ¿cómo avanzamos? Avanzamos por esto un poco que es lo que quiero yo transmitiros, la importancia de las técnicas de caracterización microestructural y química. En particular en nuestro instituto se había instalado el primer espectrómetro ILS en un microscopio electrónico de transmisión. Habíamos introducido la técnica ILS en el TEM. Y sabíamos que el borde K del nitrógeno, cuando lo registrábamos, registrábamos la absorción, la excitación del borde K del nitrógeno y lo medíamos por el espectro de pérdidas. El espectro debía identificarnos, separarnos bien que el nitrógeno molecular del nitrógeno de nitruro. Hay otras técnicas que nos decían cuánto nitrógeno había. Cuantificábamos el nitrógeno, pero no nos dan información de la composición del estado químico. Y realmente pudimos en aquella época empezar a trabajar no con nuestro antiguo PILS, sino con algunos equipos un poco más avanzados que incorporaban el modo STEM en el microscopio. Y realmente podíamos monitorizar el espectro de pérdidas en uno de estos poros, en uno de estos poros que veíamos. Y al hacerlo así pudimos ver el nitrógeno, la señal clara del nitrógeno molecular y fuera del poro teníamos el nitrógeno de nitruro. Estos espectros, esta forma de los espectros son características del nitrógeno molecular y del nitruro. En el borde L del silicio veíamos el silicio enlazado al nitrógeno y al oxígeno. Esto nos abrió el campo y la primera cuestión que teníamos era cuál era la aplicación que tendría un material en el que habíamos sido capaces de encapsular el nitrógeno y generar esta nanoporosidad. Esta nanoporosidad que aparecía en forma de burbujas, lo primero que pensamos es en medir el índice de refracción porque la porosidad debería reducirnos el índice de refracción. Y esto fue así, voy a poner el cronómetro porque no sé muy bien por dónde voy. Y efectivamente se bajaba el índice de refracción en estas capas de osinituro de silicio. Sin embargo, también se podía jugar con la estequiometría y variar también el índice de refracción porque variando la composición, los índices de refracción del SO2 y del óxido y del nituro eran diferentes y también podíamos controlar el índice de refracción. Es entonces cuando aquí en la casa había mucho interés por trabajar en mejorar, quitarle la reflectividad al silicio porque había mucho trabajo en células fotovoltaicas y empezaron grupos de fotónica y se nos planteaba la cuestión de si podíamos bajar el índice de refracción del silicio que normalmente se hacen capas de óxido que se colocan encima para mejorar la absorción de las células solares. Y entonces ya fue cuando empezamos a ver que realmente la implantación de helio era conocida en experimentos relacionados con daño en los reactores nucleares. Era conocido que los iones de helio de alta energía producían un daño que generaba porosidad. La pregunta entonces era ¿podríamos trabajar con más nitrón spattering y helio y generar este tipo de porosidad? ¿se incorporará el helio igual que lo ha hecho el nitrógeno? Había algún trabajo pero eran más relacionados con estudiar el daño y nosotros nos planteamos ¿podremos hacer algo con estos materiales? ¿podremos utilizar este fenómeno y generar un material poroso con porosidad controlada que además estabilice el gas en su interior de una manera que podamos plantearnos nuevas aplicaciones? Y realmente hicimos la prueba. Banda que no sé si estará conectada hizo el primer test de trabajar con helio puro porque normalmente se había trabajado algo con argon helio pero trabajar con helio puro, claro la velocidad de crecimiento por más nitrón spattering es baja pero si nosotros estábamos buscando alto valor añadido del producto y fijaros tenemos la estructura tan porosa llena de burbujas, luego demostraremos que es que había mucho helio atrapado que son burbujas, en principio el microscopio solo nos da poros, este es un silicio crecido con argon con lunar característico de más nitrón, si ponemos vallas en el más nitro se densifica y esta estructura es tremendamente porosa y efectivamente el índice de refracción se bajaba, esta es una capa de silicio densa crecida por más nitrón y a medida que metemos que generamos esta porosidad nos baja el índice de refracción, esto nos dio lugar, claro ahora teníamos el siguiente reto era saber si esa porosidad era una porosidad o si realmente habíamos atrapado el helio como había ocurrido con el anitrógeno, si realmente esa porosidad estaba rellena de helio. Aquí en principio el ILS se nos planteaba un poco complicado porque lo único que podíamos monitorizar era el borde K, la excitación del borde K del helio que es la transición del 1S a los niveles vacíos 2P por encima del nivel de Fermi, esa sería la transición que podíamos medir, esto está como 22 electrones voltios y se nos mete en medio del plasmón que tiene el silicio, el silicio tiene un plasmón y entonces el espectro de ILS tendríamos sobre el plasmón la señal del helio, entonces en principio no teníamos todavía el microscopio final que hemos mencionado antes con Estefan, el STEMI actual y obviamente había otra herramienta que es la segunda herramienta que os quiero indicar lo importante que ha sido para desarrollar estos materiales para nosotros, lo que quiero es transmitir que con las técnicas de caracterización TEM muy avanzadas, ahora os mostraré más ejemplos, y también con los análisis IVA, con los análisis de voraces de iones en los aceleradores dedicados como el CNA aquí al lado en Sevilla, también obtenemos una muy buena información sobre la composición de nuestros recubrimientos, en este caso incluso la distribución de composición en profundidad con el IVA. Es verdad que el IVA no nos da información de estados de oxidación y el IVA sí que nos ha permitido distinguir el nitrógeno molecular del nitrógeno del nitruro. Mi idea en este seminario es transmitir la gran importancia que las técnicas de caracterización avanzadas o que están a nuestra disposición, la gran capacidad que nos dan a la hora de realmente avanzar en el desarrollo de las películas delgadas y los recubrimientos, en nuestro caso estos materiales un poquito singulares. Y el IVA, en principio, cuando fuimos al CNA, la primera cuestión es que no podíamos trabajar con alfas, haciendo un radio for back scattering convencional, porque no tendríamos sección eficaz para ver el helio, pero sí que ellos, que son conocedores de la temática, propusieron hacer un back scattering elástico con protón, con un haz de protón de 1,7 mega electrones de voltios. Con esa energía tenemos una resonancia en la cross section del scattering elástico, protón-helio, helio-protón, y realmente fíjate que bien se ve, se ve perfectamente el pico de helio en este recubrimiento. Aquí lo que tenemos está, la capa está crecida sobre un sustrato de silicio, sobre oblea de silicio, entonces tenemos, aquí primero tenemos el silicio del recubrimiento, porque es un silicio helio, y luego está el fondo del sustrato de silicio que tenemos, pero la señal del helio se separa, se puede cuantificar. Aquí, en el caso de esta muestra, hay un 21% de átomos de helio, que es una cantidad enorme, en principio la récord ahora mismo está en 45% átomos de helio por 55% átomos de silicio, es casi 1-1. Esto, obviamente, no tenemos un compuesto químico, no hay un enlace, no es un silicio helio, que sea un compuesto que sea un átomo de silicio y un átomo de helio. Además, el helio no se enlaza, no hace compuestos químicos. Por esa razón, digamos, era interesante conseguir estabilizar cantidades tan grandes de helio en el interior de estas nanoburbujas, y realmente no era algo muy difícil de explicar en ese momento, no fue muy discutido, porque por implantación se consiguen hacer este tipo de burbujas de helio por implantación, principalmente para estudiar daño, daño en los materiales de pared. Nosotros lo que planteamos fue utilizar esta herramienta de Magnetron Spattering para buscar ventajas y buscar aplicaciones y poder desarrollar un material y buscar para qué puede servir, no tanto verlo como un daño o un defecto. Y la ventaja de hacerlo por Magnetron Spattering en una metodología de abajo arriba, bottom up, es que nosotros podríamos crecer el film completamente homogéneo, mientras que por implantación hay que, digamos, calcular y hacer implantaciones a distintas energías para ir cubriendo toda la profundidad. En implantación típicamente las burbujas aparecen a una determinada profundidad y pensábamos que tendríamos una mayor versatilidad, podíamos hacer multicapas. Esta porosidad es cerrada, lo que implicaba que se podía bajar el índice de refracción sin hacer porosidad abierta, como se había hecho con las capas de silicio en fotovoltaica, que era porosidad abierta hecha por corrosión electroquímica, lo cual hacía que el sistema fuera sensible a la atmósfera, al agua de la atmósfera. Esta porosidad era cerrada. Empezamos a pensar que tendríamos una herramienta versátil para hacer multicapas, combinar poros cerrados llenos de helio con estructuras columnares, podemos usar sustratos flexibles y a partir de aquí os voy a contar ahora un poco más cómo avanzamos en, cómo sacamos más conclusiones importantes o interesantes de este tipo de películas. No voy a hablar de los mecanismos por los que se generan estas burbujas durante el crecimiento más neutro. Aquí hemos trabajado en simulaciones, hemos hecho simulaciones con Estefan y con Alberto y con Rafa. Ahora estamos haciendo simulaciones no por método Monte Carlo, sino por dinámica molecular con Pascal Brault en Orleans. Pero sí voy a hablar de más cosas que hemos aprendido y con más cosas que hemos podido hacer gracias a las herramientas de caracterización más avanzadas. En este caso, el stem, es decir, el stem, o sea, tener en un tem una capacidad de barrido con una sonda muy, muy pequeña, cómo podemos acoplarlo a un detector de scattering de alto ángulo y cómo podemos acoplarlo a un espectrómetro ILS, de manera que podemos hacer lo que se llama spectrum imaging. Podemos trabajar en escalas, veis aquí la escala de este cuadrado son cinco, o sea, aquí esta escala son cinco nanómetros. Estos píxeles están por debajo de un nanómetro. El tamaño de sonda está por debajo de un nanómetro. Este es un microcopio de 300 kilovoltios con cañol de emisión de campo y lo que podemos hacer es escanear ese haz de electrones muy pequeño sobre nuestra muestra. Veis, esto es un poro, aparece oscuro porque es un detector haz que tiene un contraste distinto al que tiene la cámara CCD, pero este es el poro y esta es la matriz. Y en cada píxel el eje Z contiene el espectro ILS, de forma que tenemos el data cube, un cubo de datos, que en X y nos da la posición sobre la imagen de la muestra. En este caso este es el poro y esto es la matriz. Y nos dan el eje Z, el espectro. A partir de ahí podemos hacer mapas de intensidad, mapas de desplazamiento de energía, porque luego veremos que el pico del helio se puede desplazar en función del tamaño del poro. Y veis que lo que hemos tenido que hacer, esto es lo que decía antes, este es el plasmón, este de aquí es el plasmón del silicio y este es el pico del helio a 22 electronovoltios que nos aparece en medio del plasmón. Hemos tenido obviamente que deconvolucionarlo, sacarlo para poder hacer los mapas. Mapas de intensidad, mapas de energía, del binding energy del 1S, medido por ILS y hacemos mapas de densidad. De manera que en estos primeros trabajos hemos llegado a medir 36 átomos de helio por nanómetro cúbico, que es muchísimo. El silicio sólido son 50 átomos por nanómetro cúbico, es decir, que el helio está atrapado en estado condensado a ultra alta densidad y presión, pero sin embargo está estable. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy a pasar de esto. Voy a pasarlo por si acaso me pasó mucho de tiempo. Fijaros, esto es una capa de cobalto en la que hemos hecho burbujas de helio. ¿Veis? Las hay más pequeñas, más grandes. Estas son facetadas porque la matriz de cobalto es metálica y es cristalina. El silicio es amorfo. Aquí tenemos el plasmón del cobalto y en medio está el pico del helio. Aquí hemos podido hacer lo mismo. Hemos podido deconvolucionar el pico del helio sobre el plasmón y hacer los mapas. Mapas de imagen, mapas de intensidad, mapas de desplazamiento de energía en la posición del borde K del helio. Y con esto, bueno, pues hemos hecho esto con unos 25 poros. Hemos cuantificado 25 poros analizando la data cube, el cubo de datos. Y tenemos obviamente mucho error porque estamos midiendo la cantidad, la densidad de átomos de helio en un poro que puede estar entre 4 o 20 nanómetros. Entonces hemos medido los poros más pequeños y los poros más grandes. Y hemos hecho una, hemos representado la densidad del helio en átomos por nanómetro cúbico. El ILS también nos permite medir el espesor que estamos monitorizando, con lo cual podemos hacer la densidad. Y luego evaluar la presión que corresponde a esa densidad a partir de la ecuación de estado de Trinhaus. Que nos explica, obviamente, por esa presión tan alta, cómo podemos estabilizar esa cantidad, esa densidad de átomos de helio por nanómetro cúbico. De manera que lo que hemos visto, si representamos densidad del helio y presión en función de la inversa del radio del poro, vemos que los poros más pequeños estabilizan densidades y presiones más altas y los poros más grandes densidades y presiones más bajas. Entonces, el cumplimiento de la ley de la PLAS-JAO nos está diciendo que la formación de los poros durante el crecimiento del recubrimiento de cobalto tiene lugar en el régimen de deformación elástica de la matriz de cobalto. y hemos podido estimar que, de alguna manera, la presión que tenemos dentro del poro es un valor que es similar o que balancea la tensión superficial de la cavidad esférica del nanoporo. Es decir, el nanoporo es muy pequeño y tenemos una gran tensión superficial del cobalto en ese poro de radio tan pequeño. Este tipo de cosas nos han permitido evaluar las propiedades físico-químicas y principalmente propiedades físicas de estas burbujas de helio. Tenemos este desplazamiento fuerte hacia el azul a medida que el poro es más pequeño porque lo que tenemos es un shift en la transición 1S2P hacia el azul debido a la pseudo repulsión que tenemos en los electrones, digamos, en la función de onda del 2P, del electrón 2P vacío al que tenemos que llegar desde el 1S con los orbitales 1S de todos los átomos vecinos que están a esa ultra alta densidad, que están realmente en estado condensados. Esto son, digamos, avances que vamos haciendo a la hora de entender el comportamiento de estos materiales. Esto tampoco es que no sea algo tan cuestionable o especialmente nuevo porque en los estudios clásicos de implantación hay trabajos ya en esta dirección y hoy día se están reportando, por ejemplo, helio atrapado en una red de diamante entre los planos cristalinos de la red de diamante también está sometido a estas presiones ultra altas y se reportan los mismos shifts en el espectro de ILS, ¿vale? Y aquí quería mencionar, no está Estefan, uno de los pioneros en trabajar en burbujas por implantación no como nosotros, que crecemos una capa por más neutro. Es el tío de Estefan, Amán Lucas. Bueno, no está Estefan, pero bueno, él siempre nos oye hablar de los trabajos de Amán y ya está retirado, obviamente. Otra cosa que aprendimos con el IVA, que es la segunda técnica importante que nos ha ayudado es que el helio es muy estable. Nosotros podemos medir durante años hemos medido los materiales con nitrógeno atrapado después de nueve años y todavía no se ha salido y el nitrógeno sigue aquí. El helio, en principio, durante años no se desorbe, no sale porque realmente está estabilizado en el interior de las burbujas. Eso nos ha ayudado con el equipo del CNA a empezar a proponer la idea de que estos materiales puedan ser utilizados como blancos sólidos para estudiar reacciones nucleares como estándar. Normalmente ellos, cuando quieren medir secciones eficaces, necesitan utilizar celdas con el gas a alta presión y en criogenia para conseguir tener el helio denso o en lámina a temperaturas de criogenia. Eso hace más difícil hacer todos los cálculos porque se tienen que usar celdas completas y dificulta la manera de poder trabajar y calcular secciones eficaces de eventos e interacciones, tanto en reacciones nucleares como en scattering elástico. Y nosotros podíamos tener hasta, en este momento era un 35%, hemos llegado al 45% en una lámina de 2-3 micras, lo que facilita mucho el cálculo. Entonces hemos publicado la primera sección eficaz para esta reacción de protón helio-helio-protón medida con nuestros blancos y veis que son los puntos negros y estos son los puntos de colores, que son otras medidas de esta misma sección eficaz, medida con otro tipo, con celdas de gas y otras estrategias de tener, digamos, hay también jets que, digamos, mandan helio a muy alta presión como un jet para conseguir una alta concentración sobre el punto de medida. Además de este interés, tenemos interés en estos materiales por el uso como blancos sólidos para estudiar reacciones, tanto de interés en física nuclear y en física, en astrofísica para simular eventos que necesitan investigar y, bueno, no solo lo hacemos ya con helio, también lo hacemos, por ejemplo, con tres helio. Tenemos un método especial para gastar poco y lo hacemos con tres helio. Pero están surgiendo aplicaciones adicionales sobre estos materiales. Por ejemplo, han sido el silicio con helio, ha sido utilizado como electrodo, se ha fabricado el silicio con helio, el silicio poroso con helio y lo han probado como electrodo en baterías de litio en un trabajo de una universidad japonesa con Toyota porque, en baterías de litio que son todo sólidos, de forma que el litio entra en el electrodo y sale pero al tener esta porosidad que hemos creado con el helio, el electrodo se adapta muy bien a las deformaciones de la red cuando en la lisiation and delisiation. O sea, cuando entra y sale el litio, tiene capacidad de adaptarse al disponer de esa porosidad, de esos poros dentro. Y entonces, sí, también hemos visto que vale para controlar propiedades ópticas, controla el índice de refracción. Lo hemos probado en catálisis porque esta introducción de poros y porque podemos incluso llegar a forzar la cosa que entre poco helio y salga mucho poro, incluso poro abierto, eso mejora las propiedades catalíticas en algunas reacciones. Entonces, ahora teníamos un reto último que era ver cuál era la estabilidad del helio no sometido al bombardeo de iones en los experimentos de sección eficaz que habíamos hecho hasta ahora sino sometido a un calentamiento térmico porque cuando se bombardea con iones de alta energía de megaelectrones voltios se produce más un mecanismo de kick-out, es transferencia de energía cinética y el helio se saca por lo que ellos llaman kick-out pero no es tan alta la temperatura que se alcanza en la lámina, pero si quisiéramos otras aplicaciones y aquí lo que os iba a poner, espero que se vea bien, es un vídeo, es una lámina de silicio helio en el interior de una cámara dedicada, la cámara Diadem en el Peletron de Orleans que permite hacer el protón EBS que utilizamos para medir el helio, hacerlo in situ mientras se está calentando a vacío. ¿Veis que aquí tenemos la temperatura? Ahora cuando le dé al vídeo esta temperatura va a empezar a subir va a empezar a subir y vamos a ver en qué momento el helio baja la curva roja será la medida que estamos haciendo in situ y la curva negra será la inicial ¿Vale? Estamos a 108 grados, 135, el helio no se ha salido, 189 no se ha salido 241, 267, 291, aquí empezamos a ver que ha bajado un poquito, 300 y pico, está bajando el helio cuando lleguemos a 450 nos hemos quedado parados y él va a seguir saliendo a 450 grados va saliendo un poco y en un momento dado vamos a dejar de calentar y vamos a dejar que se enfríe de manera natural y en el momento que hemos dejado de calentar ya ha dejado de salir el helio es decir que sabemos más o menos, esto es algo nuevo que hemos aprendido, que hemos mandado a publicar hace poco y está en referí y esto, bueno, lo he quitado he quitado un dato que es las medidas del detector porque estamos grabándolo en el YouTube y no lo había hablado con los colegas del acelerador, ¿vale? y no lo quería poner por eso, pero esta es la primera fabricación y el test que se hace de un target silicio 4 helio es decir, este target está soportado sobre una lámina muy fina en este caso de oro, que es compatible con el experimento y esta lámina está libre de pinholes y ha permitido trabajar ya como blanco en un acelerador de altas energías de cientos de mega electrones voltios se ha aprobado en agosto de 2022 en Vancouver en el laboratorio Triumph que es un gran acelerador para estudiar la sección eficaz de la reacción 86 cripton con alfa con el helio para dar neutrón y 89 estroncios esto es una reacción nuclear de interés para estudios de astrofísica los experimentos han sido liderados por la Universidad de York y los propios los propios investigadores en Triumph y lo que hemos podido detectar y esta es la imagen que no había pedido permiso y no la he puesto aquí veis el target está sobre el frame esta es nuestra lámina que está aquí esta gris clarita está sobre un frame metálico es la que tiene el silicio 4 helio debajo de la capa soporte, la bucket el soporte se han podido detectar la emisión de rayos X para la desecitación de los 89 estroncios es decir que hemos podido probar que se ha poblado los 89 estroncios es decir se ha producido la reacción nuclear y el blanco ha resistido y eso ha permitido que los investigadores en física nuclear ahora tienen todas las señales del detector Tigres y del detector EMA para estudiar este evento que es lo que a ellos les interesa y lo último que tenía ya era es que si queremos hacer además de helio pensando en esta aplicación nos interesa el neon el argon bueno el argon normalmente se usa más de tronxpaterin y no puede entrar algo de argon en las capas a veces se ve pero no es como el helio lo que sí hemos encontrado algo interesante también que ya habíamos visto y ahora estamos retomando que el helio tiene la capacidad de llevarse consigo dentro de los poros a otros gases que están en el mismo plasma en el mismo proceso pero que no entrarían por sí solos por ejemplo aquí veis si trabajamos con neon puro y con neon helio veis como entra más neon y además nos cambia la microstructura de nuevo quiero digamos enfatizar que el IVA y la microscopía electrónica son las herramientas perfectas que nos están ayudando a sacar adelante esta línea de investigación solo ya me quedaría dar gracias a todos los proyectos especialmente mis estancias Salvador de Madariaga y en la región de Leoria Central y gracias por vuestra atención esta es una foto en el seminario del departamento de Estefan en Namur con el que colaboramos mucho espero no haberme pasado mucho de tiempo charla tan interesante y por mostrarnos la importancia de una caracterización tan avanzada para comprender procesos tan complejos y en muestras tan particuladas como las que hacéis vosotros y bueno a ver si hay alguna pregunta en la sala me ha llamado la atención mucho lo de la estabilidad o sea es una pregunta que estaba haciendo durante toda la charla y lo has contado al final el hecho de hasta qué temperatura vemos claramente que hasta unos un experimento muy bonito que hasta unos 350 es estable pero luego una vez que se va a leer se daña el material es decir el helio se expande un poco la burbuja se raja por dentro o se está difundiendo e intacta la cavidad interior realmente va a depender mucho del material y de la carga que le metamos pero por ejemplo esta que os he mostrado ese silicio 4 helio al final al final se convierte en una herramienta para generar un material lleno de poros pero vacíos realmente difunde y no digamos en principio no rompe también depende si tiene demasiada carga y cuando rompe a veces conseguimos mantener los poros y generar por lo menos al menos trozos también a veces lo que nos ocurre es que se nos forman chimeneas encuentra caminos preferentes y se nos forma blistering y otras veces hemos visto de lamination hemos visto de todo dependiendo del material de la matriz y entonces lo estamos intentando trabajar como método para generar el material nanoporoso sin el gas dependiendo efectivamente de la carga de la naturaleza de la matriz pero en algunos casos podemos incluso que salga por las chimeneas tú lo ves y ves lleno de blistering y ha difundido se ha salido por las chimeneas y nos deja mucho poro otras veces hay de lamination no es tan la buena la cosa es que los de física nuclear cuando yo pensé que era imposible que esto aguantara pero ellos siempre me decían que ellos no alcanzan temperaturas tan altas porque su mecanismo es cinético ellos rompen por así decir pero no calientan ahí estamos ahí estamos exactamente Alberto querías preguntar algo sí muchas gracias muchas gracias Asunción por una presentación también fantástica yo te quiero preguntar una pequeña duda que me ha surgido a la hora de ver tu presentación y es que yo esperaría que hubiera mucho helio intersticial yo esperaría que entre los átomos de silicio pues ahí se invirtieran átomos de helio de alguna manera y que además es lógico por el fluir que tienen porque la manera de fluir el helio de los poros a la superficie cuando hacen la absorción tiene que haber una difusión de helio intersticial ¿tienes alguna manera de evaluar de saber si el helio está en los intersticios cuánto hay o de qué manera? claro ya si hay no está debajo del límite de detección que nosotros podemos ver con nuestro y que tampoco es grande grande porque en realidad lo vemos porque nos concentramos en un poro y porque tenemos una sonda que es de un nanómetro para abajo y estamos en medio del poro nosotros por ir no lo vemos fuera vemos una caída de cero a nada no lo sé si trabajando un poco más la verdad es que no nos hemos centrado mucho en la parte de la matriz y ya te digo que realmente tenemos experimentos en que sale cuando lo miramos en el TEM hay trozos que vemos los poros ahí que ya están vacíos en otros trozos en otras partes puede haber daño ¿vale? pero ahora ¿por qué se forma la burbuja? pues por la misma razón que se forman en implantación es decir en implantación y eso es conocido se han formado burbujas de siempre eso ha sido muy estudiado en materiales y cuando tú implantas tú entras por todos lados es muy insoluble eso es verdad también es verdad que la solubilidad del helio en las matrices metálicas y en el silicio es muy baja de alguna manera por eso precipita en forma de burbujas pero ¿por qué luego se sale dejando trozos intactos? pues ahí ya te digo que hay muchas hay muchas maneras de que rompa al salir pero deja mucho poro intacto pero básicamente yo pienso que es que es muy insoluble y se estabiliza en las burbujas pero es que esto en implantación en todos los estudios de daño de materiales de pared de reactores nucleares podéis ver montones de fotos y son burbujas o blisterings y cosas así gracias la cosa es que eso mismo nosotros lo hacemos con el magnetron y hacemos materiales intentamos hacer materiales con eso y aplicaciones Agustín creo que tiene una pregunta Agustín bueno es un comentario gracias Asunción el comentario es el siguiente en los experimentos que han mostrado de digamos de difusión de salida de helio os habéis planteado determinar parámetros cinéticos como energía de activación del proceso de difusión sería relativamente fácil hacer eso usando TDS que es una técnica de ciencia de superficie lo digo por José Ángel que bueno que se usa allá no sé si se usa mucho o poco hoy día pero hace años se usó mucho y es relativamente simple de de implementar sí tienes razón y realmente hay trabajos de los trabajos antiguos de implantación hay estudios hay trabajos nosotros lo único que hemos hecho es la cámara in situ para medir in situ la caída de la concentración del helio con lo cual también podríamos sacar podríamos hacer números de hecho la gente del Peletron ha hecho ese tipo de números porque ellos estudiaban desarrollaron la cámara porque estudiaban materiales de encapsulación de restos de plantas nucleares que ya sabéis que en Francia es algo bueno que tienen muchas y ellos han estudiado ese tipo de fenómenos de difusión y y medidos nosotros nosotros no no hemos entrado ahí pero tienes razón sí sí totalmente en relación con reactores nucleares sí que hay mucha actividad en relación con los reactores de fusión de implantación de helio como resultado de las reacciones nucleares de la implantación de neutrones y entonces eso es uno de los problemas más gordos que tiene la energía de fusión digamos tiene las pared los materiales de pared los materiales de todos los materiales de las de todos el helio viene el caso de decir que el helio puede aguantar hasta 800 900 y 1000 grados dentro del del acero claro exactamente es lo que digo en nuestro silicio nuestra lámina de silicio de 2 micras ha aguantado hasta 350 300 y pico centígrados exactamente claro no es lo mismo exacto por eso nosotros tuvimos digamos que cuando nosotros digamos presentamos nuestros trabajos enseñando nuestras burbujas hechas en el magnetron no se ha pero no ha habido grandes dudas de que pudiéramos tener esas esas cantidades lo que pasa que digamos hemos trabajado también mucho la cuantificación con el microscopio con el como para llegar a cuantificar mucho número de densidad y eso claro obviamente efectivamente hay mucho alrededor con otra visión nosotros queremos hacer materiales gracias muy bien Ramón tienes una pregunta si es un comentario que era en la línea que de Agustín y también quería comentar el tema del TDS porque por ejemplo cuando estuve en Orlando haciendo la tesis de una técnica que utilizamos y quería preguntar si la habíais pensado utilizarla para cuantificar y lo me ha recordado también me ha recordado también el tema del blistering porque incluso también en esos tiempos lo que hacíamos era implantar helio por debajo el sustrato colocar luego el recubrimiento y calentar la muestra para hacer incluso un blister test hacer una medida de la eliminación de la capa una propiedad mecánica a través de la eyección por la burbuja de helio implantábamos alrededor con unas rejillas con un tamaño fijo para tener localizado esas burbujas de helio y para evitar que hubiese sintering de las burbujas lateralmente y luego podíamos establecer las propiedades mecánicas de la interfaz me ha recordado mucho yo he hecho que hablar contigo del tema del helio dentro de las películas y viéndolo ahora en la presentación me ha parecido muy interesante y como usuario de IVA el poder tener esos estándares me parece me parece fantástico Asuna claro de hecho hay en microelectrónica se utiliza la implantación de helio y de protón controlada para luego de laminar calentando y hacer láminas para microelectrónica que luego se colocan con una interfaz super plana exactamente eso lo hacen eso lo hacen de hecho la cosa es que algo se sabía de hacerlo con magnetron pero no había una dedicación tan como nosotros estamos intentando impulsar pero claro no va a la misma aplicación que una implantación nosotros estamos buscando hacer una lámina que sus propiedades completas se puedan utilizar porque hemos cambiado su actividad catalítica o su propiedad exótica o lo que nos está ahora digamos atrayendo más es hacer blancos claro que aguanten y de hecho ya se han probado en el CERN se han probado en Vancouver se han probado en el CERN hace muy poquito y han resistido también otro estudio con un es verdad que al cabo de son delicados y son muy frágiles las láminas autosoportadas son muy frágiles pero bueno han aguantado toda la semana de trabajo ya en cuanto las quitas las pones las manipulas un poco empiezan pero bueno en ello estamos si queréis hacer estudios no sé si estáis interesados de cómo varían las propiedades ópticas con la temperatura in situ de esos materiales podemos podemos hablar también no sólo la absorción sino cómo varía el índice de refracción o cómo varían las propiedades ópticas sí al salirse el helio que va pasando y esas cosas un comentario que está Ramón y está Asunción juntos Ramón ¿qué te parece estos sistemas para Positron Anilision Espectroscopy? sí que tú eres experto sí a mí me parecen para estudiar el tamaño y qué le pasa al Positron cuando llega a ese poro vamos que imagino con helio dentro vale perdonadme el laboratorio CEMTI de Orleans además del Peletron tienen una fuente de Positrones y ahora mismo tenemos también referido un artículo donde presentamos los datos de Positron Anilision en este caso son en este caso son láminas de aluminio con poros y llenos de helio hemos digamos que ahora tenemos con la colaboración dos leans tenemos la colaboración con el la fuente de Positrones y con el Peletron vale y os puedo enseñar os puedo enseñar los datos claro pero es una de Positrones o es una fuente en la que tú pones la muestra como en el sándwich es una fuente es una fuente vale no varía la energía de los Positrones no vale bueno yo no sé bueno no lo sé no espérate no sí sí perdonar que estamos aquí pero bueno sí perdonar eso vale que lo hemos se ha medido me han hecho volver al pasado José Ángel que estoy ahora mismo el año se ha medido en Holanda de vuelta ahora mismo y bueno yo creo que fue súper interesante como ves me da muchísimo pero bueno sí lo mejor es cortarlo tal vez ¿no? sí sí gracias a todos voy a dar la asistencia a este seminario y bueno esperando ya el siguiente vale gracias 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 a todos chao chao